En Asunción, acaba en tacón, gira notable y habilita Rossi que se va a meter en el área Nace el primero, Nicolás y el primero, Nicolás y el centro, pasado para Alonso, ¡Gol! 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 ¡De Peñarol aparece Máximo Alonso! Para definir una jugada que Ivana Peñarol por izquierda con Rossi en velocidad para meterse en el área Brillante Nicolás tomándose su tiempo, levantando la cabeza y no metió un centro Sino un pase por aire para Máximo Alonso que debolea Abre la cuenta para que explote la Amsterdam Pasa a ganar Peñarol en 21 del segundo tiempo Peñarol, ¡Gol! ¡Racincero Máximo Alonso! Y se veía venir, Peñarol había salido del asedio Generaba por adentro, por afuera Ahora por izquierda Y la verdad el centro fue un pase Para que la metiera de bolea Máximo Alonso Giró su cuerpo De zurda contra el palo Peñarol por los últimos cinco Justifica el gol Quedó mal parada la defensa de Racing y los aviones de Peñarol se lo hicieron pagar Uno por izquierda a Rossi para llegar hasta el fondo Meter un centro medido justo Nadie llegó por el segundo palo a tapar a Máximo Alonso La bolea perfecta para poner el 1 a 0 Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador Minuto 36 del segundo tiempo Hacia el arco de la Amsterdam Se prepara Areso Para volver a estar en lo más alto de los goleadores de la apertura Apertura que ya es de Peñarol Llega Areso hacia la Amsterdam Matías tapó a Gentilio Areso en el rebote Gol ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Areso Cruzó el penal de forma débil Adivinó a Gentilio Pero en el rebote le quedó servido a Matías Que con el arquero vencido Solo tuvo que empujarle Y lo va a gritar con la gente en la Amsterdam Peñarol 2 Raf Sincero Areso de penal De rebote en realidad En 36 del segundo tiempo Y bueno esto es para que no digan que hace todos los goles de penal Porque en realidad el gol es jugada de cancha Pregúntenle a Willy Viola si no Yo creo que le pega mal En la incidencia Gentilio se juega hacia el costado La pelota va al medio Rechaza con los pies Y la pelota le vuelve a Areso Que ahí sí con calidad La toca contra el medio del arco Importante para sacarse la mufa No venía haciendo goles Muchas fechas sin anotar No le pegó bien el penal El rebote le quedó servida Imposible errarlo Lo grita con la gente Se saca la mufa Va a ganar Peñarol Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Grrrr 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 Grrrr